Oh, 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 oh Siempre lo he tenido todo y casi todo lo he perdido Tuve yo la mala suerte de haberme cruzado contigo Después de quererte tanto, qué pena verte perdido Nunca en ella se va a dar la vida Nunca me mereces y no Siento un beso, me he quedado, me he desahuciado, me he dejado solo, solo, solo Ya no se escucha un llanto, ya no se siente el dolor Y yo, ya me estoy muriendo Desde que no estoy contigo, tu recuerdo me está poniendo por dentro Y yo